Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo y vamos a continuar en esta magnífica región que tanta alegría nos da de la noche a la mañana. Igual me veis un poquito más así como en estos últimos tres capítulos, pero es porque no hay nadie en casa. Y como el día que no hay nadie en casa, pues intento grabar todo. He grabado ya tres capítulos de Zelda, estoy grabando el tercero a la de Pokémon, luego son las siete, supongo que acabaré ya porque tendré que empezar a editar algo y otras cosas porque me gusta hablar. Y ya está, pues nada, nos habíamos quedado en el capítulo anterior en que ya hemos conseguido la llave para entrar al valle eólico. Aquí es a la central esta, energía eólica ecológica. Muy bien. Abrimos la compuerta y estamos dentro. ¿Qué haces aquí? Por ti te lo voy a decir. Aquí supongo que serán combates y combates y combates y combates. Y un par de combates también creo que habrá. Entonces, vamos a aleviar un poquito igual a Rafa Mora, que le estoy dejando aquí un poco abandonado. Sí, claro, los Pokémon que hay no... Cascun. Tengo que tirar de casco... O sea, de casco. De tapumbrido. Vamos a aleviarlo un poquito. Ah, le quiero mirar, pero si no, no lo he mirado. ¿Qué tira más? Por la parte... Ataque especial... Ataque especial. Ataque físico... Tropius tira más por el ataque físico. Imaginaba. Digle por el físico. Ataque especial... Vale. Bueno. Bueno. Sin más. A ver. Más combates por aquí. Whorpel. Vamos a subir el nivel ahora mismo. Tijera X. Ojo, cuidado. Glameau. Bola a sombra. Planta feroz. No. ¿Por qué no? Protección. Protégete todo lo que quieras. Protégete todo lo que quieras. La tercera ya... No funciona. Vale. Aquí sí voy a cambiar. Y aquí ya voy a poner a... A café. El café me está dando la sensación que es como muy mediocre. Es muy poquita cosa. Es que este Pokémon no es muy poquita cosa. Lo único que quita eso por la parte física y es bastante rápido. Pero vamos. Fuera de... A ver. Resplandior. Al no tener Stab ni nada... Bueno. También nos quita bastante. Resplandor otra vez. Y fuera. Purugli. Purugli. Hacerlo para terminarlo ya cuanto antes. Salmuera. No. Claro. Voy a cambiar. Voy a cambiar. Tiene mucha vida. Sí. Es el tipo siniestro. Este no es el tipo... El tipo veneno es el otro. Es la mofeta. El gato este no. Pinta. Y aquí voy a tirar de... Golpe roca que le va a quitar. No le quitará mucho tampoco. No. Este no. Tiene que ser... Tiré a más por la parte física. Era este, ¿no? Vale. Entonces voy a... Ahora voy a usar una poción en... Un piecito para curarme un poco. Porque la dañaza... Me estoy dando cuenta que me está quitando una barbaridad. Y voy a tirar ya de mazazo. Y ya el mazazo ya tendría que acabar con él. Me va a quitar... Me hace un poco de daño de recoil. Pero bueno. No. Eso no me va a matar a mí. De hecho me hace subir el nivel. Ahí está. Vale. Reventamos a la pirroja esta. Tengo un grano aquí. Uy, madre mía. Qué grano tengo. ¿Me vas a dar algo interesting? Aquí vemos el amor de un padre por una hija. Ay, 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 ay. El Pokémon Globo que es un Drifloom. Y ya está. No me das nada. ¿Me juego la vida por tu hija y no me das nada? ¿Mal padre? Sé que aparece de vez en cuando por aquí. Me acuerdo que era... Es una cosa muy chula cuando salió. Que depende del día que sea. Y si es de noche. Si es atardeciendo. Lo que sea. Aparece un Pokémon u otro. Eso estaba muy chulo. Este juego fue muy bueno por muchas cosas. Cuando salió. Porque veníamos de Pokémon Rubizafiro y Esmeralda. Y esto, vamos, que tenía reloj. Podía tener la... Sabía la hora que era. Un perro. Vale, este todavía no está... No está curado esto. Vale. Vamos a atrapar entonces al otro... En el otro sitio. Aquí tenemos. Vale, aquí. Y aquí primero Pokémon derruta. Primero Pokémon derruta. A ver que nos sale. Como me salga un Kyogre ahora. Me levanto y mato a alguien. Bueno, pues el equipo está un poco chafado. Y tal. Geodude. Geodude. Te voy a dar Geodude. Pero por todos lados. Romperrocas. Romperrocas. Soy más rápido. Me da igual. Soy más rápido que él. Bueno, el rompe ese. Ese. Protégeme, señor. Del vidus. Necesito síntesis. O que me aprendo a otro ataque tipo planta que no me quite ida. Porque en un Harlock tener un Pokémon con Recoil no... No. No me gusta. No voy seguro. Por la vida. Voy a intentar dejar a esta gente para alevearlo luego fuera de cámara. A ver. Aquí nada. Ahí hay una Pokémon. Nos hemos saltado. Vale. Me puede haber tocado un Torterra. Pues claro. Pues sí. Pues sí. Pero no. Me tiene que haber salido un peluche. Un osito de peluche. Me tiene que haber salido. Y como ahora, pues nada. Pues ahora, pues ahora... Ahora qué. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Magnitud. Tío, sinvergüenza. Torterra, tío. No. Dime que no. Dime que no. Dime que no. Me cago en la leche. Dime que no. 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 Se me acaba de morir uno. Esto pasa por hacer el gamba Repelente, repelente Dame una cueva ahora mismo Como si me sale, no sé Me quiere salir aquí Déjame dormir No llores por mí, ya estoy muerto Ruta 205 No, te he curado pero olvídate Bueno Tiene que haber... Bosque Betusto Bosque Betusto Bosque Betusto Dame un Pokémon decente y ya No me jodo No, 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 no Que con la papa esta no sé si puedo atrapar O puedo elegir o no sé qué carajo pasa A ver Que me sale Si mato a uno, ¿puedo atrapar al otro? ¿Puedo atrapar al otro? Por Dios bendito Déjame atrapar a ese Beigon No lo... No le tires huevos No me deja tirar Pokeballs No, ahora No, no, no Pues igual tengo que hacer una cosa que no debería hacer Pero igual la hago Que tengo que matar a Chansey Tengo que matar a Chansey Para que no mate al otro Bien Ala Ostras Lanzamugre No, pues no No, no me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto Lanzamugre No me hagas esto Querido Piecito ¿Recuerdas el camino al gran valle? Creo que sí Pero ¿por qué tengo que saberlo? ¿Tú vas a estar conmigo? Estaré contigo Aún cuando no me veas ¿Cómo que cuando no te vea? Siempre podré verte Piecito Deja que tu corazón te guíe El corazón susurra Así que escúchelo con atención Vamos a Draco Vamos a Draco ¡La madre que me parió! ¡No, no, 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 no! ¡Mata Nidoquinchá! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡No, no, no, tío, no! ¡Puño Sombra no tiene prioridad! ¡Puñito Sombra no tiene prioridad! ¡No, no se puede fallar! ¡Pues no me la voy a jugar, tío! ¡No, no, no! Bueno, si se aumenta el ataque físico y no me hace ataques físicos, no me importa ¡Pero mata Nidoquinchá! ¡Tierra viva! ¡No lo mates, no lo mates, no lo mates! ¡No, no, no, no lo mates, no lo mates, no lo mates! ¡No lo mates, tío! O sea, me acaba de torcer la serie entera O sea, me acaba de torcer la serie entera Golpe un brío Va a quitar robo Porque robo no Que tiene cometa, Draco Danza, Dragón Y que más tiene Voy a usar una poción Danza, yo creo que solo tiene esos dos Si solo tiene esos dos, ni tan mal Porque ahora yo hago una Pokeball Y lo atrapo a la primera, que sí Uno Dos No, aquí no me la puedo jugar Aquí tengo que Tengo que aprovechar que solo tiene eso Puño sombra Que no debería de quitarle mucho Vale La madre No, 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 no 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 Bueno, pues Me los ha curado, pero no O sea Hemos perdido dos Pokémon Con sus dos vidas correspondientes Tenemos a Rafa Mora Y a Café en el equipo Única y exclusivamente No tenemos más rutas Para ir A buscar nada Y yo estoy como desnudo en la vida Y en el mundo Porque este es el peor capítulo que he grabado En mi vida Y era Beigon Que le podía haber llamado Eigon Que le den al capítulo Yo no lo grabo más Yo no voy a grabar más Hay una ruta Abajo Que todavía Con la caña vieja No hacíamos nada Voy a intentar a ver si atrapo algo ahí Pero es que no hay nada O sea, tengo ahora mismo dos Pokémon solo Que me puede haber tocado También Me sale un estúpido Osito De peluche Bueno Adiós 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 Adiós